A escasos días de que inicie diciembre, personal del ayuntamiento de Benito Juárez inició ya con la colocación del árbol de navidad que en esta ocasión medirá alrededor de 10 metros de altura y estará ubicado en el centro de la explanada de la plaza de la reforma, para lo cual unas 12 personas trabajan para que en un par de días esté listo para ser adornado y posteriormente se haga el encendido oficial. Por cierto ante esas ansias de atraer clientes, centros comerciales sacaron a la venta decoraciones navideñas apenas terminando octubre, sin exagerar algunas tiendas iniciaron a vender adornos junto a la celebración del día de muertos, incluso ahora en algunos supermercados se puede escuchar ya los villancicos navideños, que manera de vivir a prisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!